Bueno, bueno, estamos aquí en Caja Abierta TV y hoy tenemos a Luchico. Por fin hemos hecho la entrevista, es mucho tiempo planeando, tío. Su tema más pegado, más sonado es Rancho 96. Háblame de ese tema, bro. Mira, pues ese tema nace... Yo nací en Argentina, un pueblo del Marisma. Y nace por un día que un colega me empieza a llamar, tío, tú de Argentina eres como el cowboy, ¿sabes? En plan... Y le dije, hostia, pues sí. Y a medida que fue pasado el tiempo fui pensando, pues Argentina, si soy el cowboy, tiene que ser mi rancho. Exacto. Tiene que ser mi rancho. Y qué pasa, y el número 96 es mi número favorito, y entonces dije, pues somos el rancho, yo soy el rancho 96. Y otro colega le voy a preguntar su número favorito, si por ejemplo es el 99, pues él es el rancho 99. Ahí está, tío, está de puta madre. Tu último tema, el más reciente, es Fish. Sí, Fish. Háblame ahora de Fish, qué te parece. Yo en las noches he encerrado, volviéndome loco por el beneficio. A mí se falta opinando de mí. Fe cataragua, es mi, es mi, es mi, está dependiente a tu bitch, que ya me robó hace tiempo un fish. Fish nace de... Yo conocí a un colega, que es el de ahí, el de la silla. Y qué pasa, y él, y nada, y me dijo, tío, pues estoy metido en el texto, tal, en la música, y me molaría, ¿sabes?, hacer un de esto. Una colabora. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Ya nos llevábamos de pequeños mucho y nos volvimos a encontrar, y bueno, hicimos el tema de Fish. ¿Sabes?, como que yo en el vídeo salgo todo azul, y es como si fuésemos los tiburones saliendo a buscar a los peces. Ah, vale, vale, tiene también su explicación, también. Tú no pones nombres al azar, ¿no? No, no, no. Ahí está. ¿Y desde cuándo llevas metiendo el tema de la música? Pues realmente dos años. Dos años que es cuando empecé a meterle, porque siempre lo había tenido en mente, gracias a mi primo que me enseñó a rapear. Y cuando yo empecé, pues eso, empecé a los dos años cuando pude ya empezar a pagar las cosas, empezar a trabajar y todo. Sí, estás trabajando y haciendo música, ¿no? Sí, claro, trabajo para hacer música. ¿Cómo compaginas eso? ¿Tienes parientes y eso también? No, 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 que va, que va, que va. ¿Estás soltero, no? Sí, estamos solteros. Tienes un mensaje a las chicas ahí para que venga. Estamos solteros, baby. Ya tú sabes. ¿Cómo compaginas eso? ¿Música, trabajar? ¿Cómo sacas tiempo para juntar una cosa con la otra? La vida normal, la vida de artista. ¿Cómo se hace eso? Pues nada, pues ahora, ahora bien, porque ahora no hay fama ni nada de eso. Ahora es por hobby. Sí. Por hobby, por hacer música. Ajá. Y poder vivir de ello en un futuro. Y bien, trabajando, trabajando pues el día y después con lo que me gano, pues después me voy el día de mi fiesta. Exacto. Al estudio a grabar. Ahí está. ¿Tienes un colega con estudio o...? Sí, en Mataró, en Busta, también. Un saludo para el Busta. Es duro. Sí, sí. Eso es lo bueno, tener colegas con estudio y que puedan ayudarte a grabar y todo eso. Entonces, ¿qué va desde hace dos años? ¿Tú has hecho conciertos o algo así? No, no he hecho conciertos, pero en Argentona hay como una fiesta que se llama La Garreinada y estamos pensando de ir con el campus a otro colega e ir a tocar allí ese verano siguiente. Pero es el tema de ayuntamiento o algo así, ¿no? La gente es un poco complicada, pero al final te deja. ¿Colaboraciones o algo así? Además de con tu colega, ¿aquí te tienes preparadas o tienes hechas? No, colaboraciones con un chaval italiano de Milán que no es conocido, es igual que yo y estamos ahí también tirando algo. Tirando fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿A dónde te ves de aquí diez años en la música? ¿A dónde te ves en el futuro? Pues, tío, yo soy de las personas que si te repites un día tras otro que lo vas a conseguir, lo sigues. Claro. Y yo, pues, siempre me lo he imaginado y yo quiero que sea así, porque es como que no hay plan B. Tú te proyectas en un futuro ya siendo ya un artista consolidado, ¿no? Sí, porque yo he dejado los estudios para poder pagarme la música y a por eso. Y tú ahora mismo estás empezando, no estás firmado con nadie ni nada. Si te ofrecen una firma, ¿te aceptarías o no? No, porque a mí no me gusta que nadie me diga cuándo tengo que sacar un tema, por ejemplo. Ajá. Pero si te dan la oportunidad de decirte, oye, te vamos a poner a grabar con tal o con cual, te vamos a posicionar en cualquier lista o lo que sea, tampoco. No, tío, porque yo soy en plan como muy de que si tiene que salir, saldrá, ¿sabes? No, claro. Es espontáneo, ¿no? Sí, tú tiras por lo tuyo que si sale, sale. ¿Quieres ser independiente, artista independiente? Hay muchos que no le va bien, pero hay muchos que si le va bien... No, no, no. A mí me parece ser independiente. Eso está bien. ¿Quién te inspiró? ¿Quién son tus referentes? ¿Qué música escuchas? ¿Qué es lo que nutre a los chicos? Vale. Pues mira, a mí me marcó el que más me marcó fue Zuki. Y fue cuando empezaba en el quinto ya a rapear y todo, ya me lo miraba, que me lo enseñó mi primo, y luego ya fue canción tras canción me fue enganchando más y más y más y más y más. Y me he tratado de tomarme una frase y todo. ¿Sí o qué? ¿Tanto te gusta, tío? Sí, tío, era, me encantaba, me tenía el pelo igual que él. ¿Sí o qué? Ha venido hace poco aquí, ¿has ido a ver? Sí, no, iré desde marzo. Sí, ¿no? Tengo un colega que está en Madrid, no sé, en Madrid, no sé por dónde me ha dicho, pero yo soy malísimo para la geografía, que va a venir también y le voy a hacer una entrevista y va a estar guapo, tío. Entonces tu referente es Duki, Duki es Trump, ahora se han cambiado a Urbano Latino, Urbano Reggaetón, que han sido reggaetón toda la vida, pero le dicen Urbano Latino. ¿Tú harías ese crossover o no te ves? No, a ver, es que a mí el reggaetón del Duki, yo siempre voy a apoyar al Duki, pero el reggaetón, por ejemplo, de él, pues hay canciones que me encantan, pero hay otras que no, ¿sabes? También extraño a veces el trap de antes. Claro, la última que ha sacado está bastante guapa, pero tú no harías esa transición, tú no la harías, no te ves capaz. Es que, tío, depende, si viene alguien y me dice, oye, te montarías en esta base de reggaetón, y la base me encanta y creo que puedo partir, pues, bastante. Claro, ¿no? De una, ¿no? Sí, pero estás abierto a hacer un diferente tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está bien, tío. El tema de las redes sociales, ¿cómo le has sumado o le has restado? ¿Cómo le has ido a tu carrera de la mano de las redes sociales? ¿Te ha ido bien? ¿Te ha ido mal? Pues, mira, en plan, bien, en plan era cuando subía un tema, pues, siempre hay los amigos que te resumen y tal, y te llegan seguidores. Pero era como, con lo que he notado más, que fue también el tema que yo dije, guau, este es cuando me he encontrado, ¿sabes? Es el de Freezer, te he sacado ahora. Sí, te he dicho, como te he dicho antes, que esto no me molaba, pues, ahí sí que he notado que la peña, en plan, me subieron, yo qué sé, 90 seguidores en menos de un día. Ya ves. Y el tema está a punto de los 10.000 en Insta. Ya ves. Sí, o sea, que eso es lo único que he notado más. Ya ves. Dicen que si no tienes enemigos, no eres famoso, no eres malo. ¿Tú tienes haters también, además de la gente que te ha llegado a seguirte? ¿Te ha venido gente a criticarte, lo que haces? No, solo me llegó un comentario. ¿Sí o qué? Sí, un comentario, pero bueno, sin más. Ya está. ¿Qué decía el comentario? En mi caso, decía, pues, los niños de calle, no sé qué, que todo se los paga su padre, pues, es muy fácil hacer producciones o algo así, ¿sabes? Tan es fácil producir una producción con el dinero de papá. ¿Sí o qué? Sí, pero como me trabajo, pues, te... Un poco de promo, ¿qué te haces? Vale, pues, mira, pues, de temas, ahí, entrando en la sección de temas, tengo, en plan, como ahora entra un tema, entran los sad, ¿sabes? Exacto. Sí, lo que te mola a ti, ¿no? Claro, en plan, ahí me amó el hacer de todo, depende en el algo que esté. Si estoy dispuesto para, estoy, yo qué sé, enchufado, pues, me meto un trip, tal. Pues, si estoy sad, porque me ha pasado algo con alguna pipa o algo. Ah, vale, 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 expectation toda esta mierda. Claro, en plan, sabes que todo el mundo tenemos nuestros bajones y todo. Sí, sí, sí. No tienen vídeo, solo están grabados, ¿no? Sí, 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 no están grabados todos. Bueno, mandame un corte y lo añadimos a la entrevista aquí por producción, estaría de puta madre. La pregunta es, Santiago Umba, ¿por qué el niño que que es, tío? Explícalo aquí, tío, ¿qué era eso? Mira, el niño que que yo, bueno, ya te dije que nací en Argentina. Ajá. Y en Argentina, pues, yo tuve que hacer un cambio y a quinto de primaria irme para Barcelona, ¿sabes? Y yo estuve en Barcelona, tal, hasta que acabé los estudios ahí y, como te he dicho antes, pues me puse a currar. Sí. Entonces volví a Argentón otra vez, ¿sabes? Y nada, hasta que empecé a salir con los colegas a fumar porros y me decían, oye, hazte un queque, hazte un queque. Y yo, ¿qué es un queque de que que es un queque? Dice, tío, un queque, un porro. Y entonces era como el niño queque. El niño queque. Y ya se ha quedado ahí con la peña. Está guapo, tío, el niño queque, de verdad, ¿eh? Luchico, el niño queque. Bueno, ya para irnos ya, tío, mando un saludo a tus fans, a toda la peña que te quiera, todo eso, bro. Pues muchas gracias a la gente que me apoya cada día, a mis amigos, a mi familia. Y os quiero mucho a todos, chavales. Y gracias también al pan a darle esta oportunidad, que la gente ayuda. Estamos aquí, hermano, ya tú sabes. Esto es la caja abierta, chavales. Vendrá más gente, vendrá más oportunidades, tío. Aquí ha estado Luchico, el niño queque, tío. Escuchad su música, suscribiros a su canal y ya sabéis, tío. Estamos activos. Está Javier, está activo. A la vez, a la vez. Sí, hermano. Lucho, face. Emergao. Porque eres un fish. Yo en las noches he encerrado, volviéndome loco por el beneficio. A mi se espalda opinando de mí. Feca Tarawa, smich. Tate pendiente a tu bitch. Que ya me robo hace tiempo un piece. Kilo de calor, calor, la impala, calor.